Estamos con Cristian Leiva. Otra vez a Puso al mando en un nuevo comienzo, en una etapa que se cerró. ¿Cómo es este nuevo retorno a Puso? La verdad que muy bien, con mucha expectativa, ganas, sobre todo. Y creo que volvió con muchas ganas. El semestre pasado no estaba, creo que él mismo lo dijo, que no estaba todavía preparado, que quería encargarse de las inferiores. Así que bueno, ahora dijo que está preparado para hacerse cargo. Y vino con muchas ganas de sacar esto delante al igual que nosotros. Así que como viste, la semana lo que fue, se trabajó muy bien. Con una intensidad importante que es característica de él y de los colegas que tiene a su alrededor. Uno de los primeros cambios que se dio a tu equipo es armar un 4-4. Vos estabas jugando de 5 solo, te sentías protegido. Era para armar un poquito más el medio campo, ¿no? La verdad que bueno, hoy por hoy en el fútbol de ahora es importante. Tener los jugadores para poderlo hacer. Si jugás con línea de 3 en el medio, tenés que tener los jugadores de afuera que sean con mucha marca. En el pasado, bueno, nosotros, por ahí la gente que jugaba afuera, Chichonieto, vos sabés bien que él arrancó y siempre fue media punta. No sentía la marca. Rodri tiene marca, pero bueno, por ahí a veces era muy distraído y siempre pensaba en lo que es la parte ofensiva y a veces quedaba muy expuesto, muy solo. Y bueno, terminaba siempre en los últimos 20, 25 minutos, ya terminaba casi prácticamente cansado y bueno, siempre asumiendo la responsabilidad de las críticas. Que bueno, yo siempre soy consciente de que, bueno, como soy un jugador más grande, era sabido, bueno, que las críticas siempre van a caer sobre los jugadores más grandes. Así que nada, lo tomo como un reto para poder sacar esto adelante y nada. Y saber de que, bueno, que con fe vamos a salir adelante. ¿Cómo repercutió la salida de Coca en el plantel? Teniendo en cuenta que, bueno, ya había estado antes Juan Amador y ahora Coca. ¿Cuál es el ánimo del plantel hoy? No, no, en su momento creo que es duro porque se dijeron un montón de cosas. Uno como jugador de fútbol, lo que menos quiere es quedar expuesto ante alguna duda le querían que, bueno, que nosotros fuimos para tragos, le hicimos la cama. Creo que con Juan Amador también se dijo en su momento. Lo mismo, ¿no? Por ahí con tanta vemencia como pasa en este caso. Nos pusimos mal porque, bueno, yo imagínate, ya lo he dialogado con con los tuyos y lo decían vulgarmente, ya me he comido técnicos. Y yo creo que eso es feo para esta ética del jugador, ¿no? Pero bueno, el fútbol continúa, esto es como la vida, hay que continuar. Sabemos que en su momento tenés que hacer el duelo, ya lo traía a estar pronto para sacar esto adelante porque todavía quedan 16 partidos, o sea que nada es imposible. Ustedes tienen que acordarse bien de lo que fue Belgrano. Estaba prácticamente, había arrancado, perdiendo casi todos los partidos. Empezó a ganar a lo último y terminó jugando en la promoción y ascendió. Así que, bueno, esto es cuestión de fe, de trabajar como lo está haciendo ahora Muzo, que creo que tiene la herramienta y nosotros también somos conscientes de que si apretamos un poquito más y todos juntos corremos, esto lo sacamos adelante. ¿De dónde pensás que surgieron todos esos rumores? ¿Y pudiste hablar en algún momento con Diego antes de irse? Que la verdad no lo sé. Si supiera o mis compañeros lo habríamos sabido, seguramente lo hubiéramos hecho público. Pero bueno, vos sabés que siempre se filtran informaciones, a veces, yo qué sé, para sumar, para no sumar, bueno, son gustos personales. A lo mejor había gente que, yo qué sé, no veía una actitud en el entrenador que pudiera cambiar nuestra actitud y seguramente, bueno, desde ahí partieron esos comentarios, pero bueno, yo las veces que me tocó hablar con el entrenador siempre fue más de lo mismo, pensando en que, bueno, había que cambiar la forma de jugar y nada, día tras día, siempre hacerlo de la mejor manera. Más que eso, nunca me he salido de ese formato, siempre hablé sobre lo mismo. En este ambiente que vos, bueno, sacaste el tema, el hincha, a pesar de, qué explicación se le da, porque en sí no se le dieron los resultados a Coca y ellos, bueno, el hincha en el ambiente climatizado que quedó de que el equipo fue para atrás o lo quiso voltear, ¿cuál fue la respuesta? ¿Por qué se va a Coca entonces? ¿Por qué no se le dieron los resultados, aunque ustedes tenían la confianza hacia él? Yo creo que sí, o sea, el presidente, por lo que supe, le había dado, creo que un crédito o dos créditos más de continuidad, pero yo pienso que él no vio respuestas, yo creo que tampoco quiso quedar expuesto con las críticas de la gente. Vos fijate que muchas veces se dejó presionar por la gente, ha sido muy puntual en algunos cambios, vos fijate que la gente presionándolos por determinados cambios, si Valescu es un ejemplo, todavía pasó con defensa, estábamos bien en ese momento, obviamente sabemos todos que Rodrigo es un jugador importantísimo, en su momento, bueno, no le estaba tocando jugar, y bueno, la gente lo presionó, lo presionó y bueno, quiso hacer un cambio, no digo para perder, pero quiso hacer un cambio pensando en que el partido se podía ganar y bueno, le salió mal, y desde ahí, bueno, entonces planteó la duda. Nosotros hicimos todo lo posible, sé que la gente por ahí no lo vio así, pero yo he tenido diferencia, a ver, con un entrenador seguramente futbolística, pero nunca fui para atrás, a mí me podés cuestionar, a ver, no sé, mi forma de ser de última, en lo que en su momento era mi vida privada, pero nunca me podés decir que he sido un mal compañero, como un mal profesional, no, al contrario, yo lo que quiero es jugar, si no, a la edad que tengo, digo, no juego más, no estoy molestando en ningún club, así que creo que mis compañeros pensaron lo mismo, así que no, no hay, no hubo intención para nada de ir para atrás, al contrario, si no, la carrera de uno, como de los chicos que están, que quedaron en primera división y están ahora, ya han pasado varios técnicos, o sea, tampoco quieren quedar marcados como hecha técnicos, o que quieren manejar la institución, esto no es así, sabemos que, y lo repetí muchas veces, en este club, creo que no hay jugador con la espalda, comparando lo que es Boca, un Riquelme, un Palermo, acá somos todos iguales, acá hay muy pocos jugadores con una trayectoria marcada, o sea, no creo que tengan la intención de manejar un vestuario y menos voltear un técnico o decirle que es jugador que no, para ellos estamos técnicos. Bueno, ahora viendo el futuro de Huracán, vas a compartir el medio campo con Batavia, se hablaron entre ustedes, repartirse los roles, vos vas a estar más suelto, cómo va a ser, cómo se van a manejar dentro del campo? Va a ser indistintamente, obviamente, si viene por el sector mío, y tengo la oportunidad de poder salir a presionar lo mismo para jugar, y bueno, él tendrá que hacerme el relevo, porque la idea es esa, ¿no? tratar de hacerme los relevos, pero él va a tener la obligación un poco más de tener llegada, pero bueno, él es un jugador con mucha dinámica, con mucho oficio de atacante, y bueno, yo creo que él, si si logra tener un poquito más de responsabilidad en la marca, nos va a hacer mucho bien a todos. Va a tener, ahora va a tener menos recorrido, porque jugando por afuera le costaba mucho, él llegaba, pero a la vuelta le costaba, o sea, los recorridos lo va a tener bastante marcado. Y ya me había tocado jugar con Rodrigo, de hecho, cuando apuso, agarró el equipo, jugamos Rodrigo y yo en el medio, y los dos por afuera. Es más, habíamos ganado dos partidos y uno empatado. O sea, creo que habíamos jugado muy bien, pero bueno, después los técnicos, después viendo el técnico, cambió, pensó que con el Rodrigo jugando por afuera le servía, pero bueno, son opiniones y formas de, de cada entrenador, que yo no las cuestiono. ¿Cuál es la expectativa para el lunes y cuál es el objetivo que se plantean en lo que resta de estas 14 pechos? Las expectativas son muchas. Partamos la base de que primero el lunes es una final. Sabemos que es un equipo muy difícil, 33 puntos, 30 puntos creo que tiene. Intenta jugar, lo hace muy bien y va a ser complicado, como todos los equipos. Como sea que en esta divisional, creo que hasta el que tiene menos jerarquía te complica los partidos. Pero bueno, nosotros tenemos con qué hacernos cargo de poder ganar ese partido. Las ganas estamos, fíjate que hay un ambiente ya, digamos, más motivado, ¿no? Por decirlo así, se ha trabajado muy duro. Creo que lo hemos interpretado muy rápido, ¿no? Parecía como si lo hubiéramos conocido hace mucho a Mestor. Así que, vamos a partir de la base que el lunes es ganar, sí o sí. Obviamente, si no perdemos estaría bueno, pero nosotros lo que queremos es ganar. Y después, bueno, es seguir acortando la distancia con los punteros, tratar de ganar 4 o 5 partidos, que vos sabés que ganando una serie de partidos después, los de arriba siempre les toca perder el punto. Teniendo en cuenta, aparte, que tenemos que jugar con todos menos con los institutos. Claro, seguramente. Y después también miramos la tabla de abajo. Lo que queremos también es alejarnos lo más pronto posible. Bueno, yo creo que no nos merecemos estar en esta situación, obviamente, pero bueno, a veces en el fútbol el merecimiento no alcanza. Y por último, ya para cerrar, ¿qué se le puede decir al hincha? Que quizá el último partido se fue muy enojado con el equipo. ¿Qué esperanza se le puede dar al hincha en estos que quedan? Yo lo entiendo. Sé que vienen muy golpeados. Quieren ver mejor fútbol. Y creo que las críticas del hincha, y es entendible, es porque ve la calidad de jugadores que hay. Jugadores que han jugado en varios clubes y no se explica por ahí el rendimiento irregular que tenemos. Entonces, esa es la crítica que ellos se hacen y nos cuestionan a nosotros, que yo te vuelvo a repetir, lo entiendo. Y nada, yo creo que ahora comienza una nueva etapa con Néstor. Tienen que tener mucha fe. Nosotros la fe no la hemos perdido todavía. Vamos a hacer todo lo posible para cambiar esta imagen hacia la gente, primero y principal, y nosotros mismos. Y para que ellos, de una vez por todas, que esos insultos se logren transformar en aliento constante, ¿no? De minuto cero al minuto noventa, pero, te vuelvo a repetir, para que eso pase, nosotros desde adentro tenemos que dar una muestra de imagen distinta, ¿no? De lo que fue tu último partido. Mucha suerte y muchas gracias. No, gracias a ustedes como siempre la amabilidad. Gracias.